¿Has encontrado el trabajo perfecto y tiene todo lo que quieres que sea tu primer trabajo? El problema es que necesitas experiencia, pero aún no la tienes. Carrier Source tiene el programa de preparación en el condado de Palm Beach y puede ayudarlo a prepararse para su primer trabajo, incluyendo la obtención de estipendios y credenciales para ubicarlo en la trayectoria profesional futura. Los solicitantes deben ser de 17 a 24 años, no trabajar y no estar matriculado en una escuela. ¿Estás disponible para nuestro programa de 6 semanas? ¿Estás listo? ¡Visítanos hoy!